Bienvenida al señor consejero, así como a todo el equipo que le acompaña en la presentación del presupuesto. Yo, señorías, para situarnos, antes de entrar en la sección 16, la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, y concretamente en el presupuesto, en la valoración del presupuesto de turismo, quisiera destacar cuatro o cinco puntos en general. Que el presupuesto regional general es eminentemente social, que tiene como prioridad la generación de empleo y el apoyo a las pequeñas y grandes empresas, que tiene como gran protagonista actuaciones medioambientales, que tiene para el año que viene, en el 2015, decisivo para la recuperación de Lorca. Pero lo más importante que tiene es que ninguna consejería ha permermado su dotación presupuestaria. Dicho esto, señorías, el turismo es un sector dinamizador de la economía regional. Por eso es una de las grandes apuestas de esta consejería, con un aumento del 28,30 por ciento para el ejercicio 2015. Además de continuar, señor Bernal, sí, continuar con las acciones puestas en funcionamiento durante los años anteriores que se vienen realizando en la función de esos recursos presupuestarios. Pues sabe usted que se ha presupuestado una partida por un importe de 500.000 euros destinado a una campaña de promoción turística internacional de la región de Murcia. ¿Esta aportación por qué viene estimulada? Pues por la excelente temporada turística nacional e internacional que hemos tenido. Verán, señorías, yo no voy a repetir detalladamente los resultados, el balance de la campaña turística, porque los hicimos hace bien poco. Y, al parecer, no se han regulado esos datos, porque está en el diario de sesiones. Verán, una referencia. Se incrementó el turismo nacional, incrementó el turismo internacional, aumento del gasto de los turistas en trajeros en un 7, por ciento hasta agosto. Incrementa la demanda de alojamientos rurales. En las pernoctaciones hoteleros y extrahoteleras, Murcia se incrementó el 3,9 por ciento, en España el 3 por ciento. Y esos son datos reales, son los datos que debería de su fondo de armario que usted saca ponerlo un poquito en la actualidad. Turismo internacional, 29,7 por ciento en Murcia y un 7,3 en toda España. Comunidad con mayor crecimiento, segunda comunidad con mayor estancia media. Y podría seguir diciéndole el gasto turístico en los cruceristas de Cartagena, la afiliación a la Seguridad Social, con un récord histórico, un 4,9 por ciento en Murcia, en la cuarta comunidad con mayor crecimiento y en España un 3,8. Bien, esos son los datos reales, señor Bernal. Pues, dicho estos datos, vemos que la región de Murcia implica a miles de empresarios, muchos trabajadores, me refiero en el sector turismo, de hostelería, restauración, transporte, como 47.000 personas están viviendo con empleo directo del sector turismo de la región de Murcia. Yo creo que los datos no aparecen así, porque sí, o porque son tendencias, o por lo que tengan que serlo. Yo creo, al igual que sabemos que la región de Murcia es un destino turístico de primer orden, que cuenta con los recursos naturales y la oferta más atractiva para atraer turistas cada vez mayores y con mayor calidad. Tenemos, y yo no me canso de decirlo, y lo digo con pura convicción y con ganas de transmitir, tenemos unas características geográficas y climáticas que nos hacen únicos en Europa, convencidos de este potencial y con resultados como los que he mencionado. Entendemos, señor consejero, que desde el Grupo Popular entendemos que las cosas no se están haciendo mal en turismo, se están haciendo muy bien y con un gran esfuerzo en presupuestar. Lo vimos en la campaña en verano, se presupuestó más de un 30% y tiene sus resultados, no se hacen mal. Aparte es que estas cosas vemos que se hacen con el consenso del sector, no se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que hay que hacer y en este sentido se apuesta. Uno, por la continuidad que he referido al inicio de acciones que ya se iniciaron en años anteriores. Por más promoción, con una promoción que, como he dicho, se ha puesto 500.000 euros destinada a la campaña. Y dando a conocer lo que es la marca Costa Cálida Región de Murcia en todo el ámbito nacional e internacional, con su logo que cautivará con una sonrisa a turistas de todo el mundo, identificando, como digo, la región de Murcia. Se apuesta también por el programa operativo Vía Verde Cartagena Totana. Esta partida de inversión para la construcción de dicha infraestructura está valorada a nivel presupuestario en dos millones de euros, con una dotación anual de un millón para el 2015 y importe igual para el 2016. Se apuesta también, señor Bernal, por la desestacionalización. ¿Cómo? Pues promocionando diversos productos turísticos, con apertura de nuevos mercados, en potenciación del turismo gastronómico, enoturismo, congresos, salud, productos y deportivos. Pero, sobre todo, señor Bernal, se apuesta por la formación. Formación para el sector y por el sector apuesta por profesionales de calidad. El Instituto del Turismo hace de la formación uno de sus ejes claves para convertir a la región en un destino turístico más competitivo y de máxima calidad, capaz de ofrecer el mejor de los servicios a los turistas. El centro de cualificación turística se consolida como un puente entre la sociedad y el mercado de trabajo. Habría que hablar mucho, habría que explicar toda la serie de cursos que en el curso anterior se hicieron actividades formativas, alrededor de 212 actividades formativas. Es una lanzadera de oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Con este tipo de formación se acredita al alumno con la titulación académica oficial del Ministerio de Trabajo, lo que aporta a quienes no tienen gran reconocimiento y valor en el mercado. Le he dicho que eran alrededor de unas 200 acciones formativas. Bien, en este cuarto trimestre mencionarle rápidamente que el centro de cualificación turística va a ofrecer un total de 67 acciones formativas. Formación, señor general. Formación. 56 presenciales y 11 online. 28 cursos de hostelería. 13 específicos de turismo. 8 jornadas profesionales y para estudiantes, ante las que incluyen las jornadas de alta cocina protagonizadas por los mejores chefs del momento, tanto nacionales como internacionales. Bien, se apuesta, en definitiva, por que esta región esté donde tiene que estar. Yo lo único que pediría, sigo pidiendo desde aquí, que hagamos patria de nuestra región y que vayamos con la cabeza bien alta diciendo que somos de Murcia y vengaos a Murcia. Nada más. Venid a Murcia.